¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seyfer, y de nuevo esta noche les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius. En esta ocasión ya son las 3 de la mañana en punto de nuevo, que es la hora mágica, y parece que ya tenemos acceso al Inner Chambers, que son básicamente la continuación, o bueno, la segunda parte del evento. Nada más déjenme hacer aquí unos pequeños ajustes que... listo. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta primera pelea, seguramente es una pelea más bien sencilla, no creo que sea realmente muy complicada. Como bien nos hizo favor José Pérez de informarnos, o bueno, de hacerme la corrección, efectivamente se confirma que lo que decía la página de wiki, que iban a costar 3 llaves el entrar a este pequeño trial, pues efectivamente cuesta 3, entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Utiliza ataques de luz, vamos a tener que utilizar a fina, y sin que ninguno muera. Entonces vamos a aprovechar, a ver si tiene... ahora dice ataques de luz, no dice daño de luz, entonces no sé exactamente si se refiere exactamente a lo mismo, pero bueno, pues vamos a cambiar por una fina, que debo tener por aquí seguramente, que espero no haberla mandado a una... no, aquí está, a una, este... expedición. Ahora, ataque de luz, este, creo que tiene... carbón, ¿cómo no aparece? A lo mejor ella misma, no estoy seguro. Ah, sí, vanish. Supongo que se cuenta como ataque de luz, suponiendo que no nos tome en cuenta el daño de la... de la, este... del Excalibur, ¿no? Pero bueno, pues ya vamos, vamos a ver de qué se trata este trial. El primer regalo es, este, bueno, la, este, la Cursed... eh... Multi... Ah, no, Cursed Mouthpiece, o algo así se llama. En fin, bueno, este... Esqueretón Wright. Vamos a ver. Vamos a ver qué... Bueno, primero vamos a hacer el daño de... de este... de luz, o bueno, el ataque de luz. Solo para confirmar. Un... 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 Noctis, pues, que es el Guarda. Un... Un... Ok, solo se puede hacer Break al... al ataque. No se le puede quitar defensa, o al menos falló. Y listo. Una sola encadenada. Y se muere. Vamos a ver si sí me tomo en cuenta todos los... este... todos los... eh... Achievements. Sigo pensando en... en hacer Pulse por... por Sakura. La verdad es que me encantó la unidad, pero... Está... Curse at Mouthpiece. No tengo ni idea de qué sea. Ahorita la revisamos. Dice que es un... una armadura, es un casco. Ah, claro. Defensa 25, magia 10. Y... Destruction. Destruction lo que hace es... Incremente el daño físico contra demonios... 50%. Incremente el daño mágico contra demonios... 50%. Wow, creo que está muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Porque pocas cosas incrementan el daño mágico contra... o sea... tienen demon killer mágico. La verdad es que está muy, muy bueno, eh. Fíjate, yo que pensé que... O sea, es cierto que solo da 25 de defensa y da 10 de magia, pero... es un casco bastante bueno. Solamente... quiero confirmar... que sea... un casco... Ah, es que es casco. Este... No todos lo pueden ocupar, no todos los magos, al menos. Pero bueno, pues... ya... con que tenga 50% de daño físico, pues también es bastante útil. Ahí está. Sí, usa la que es de luz. Final parte y... Bueno, si... y acabar... Bueno, sí, sin que muera ninguno, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer trailer. Realmente es un video muy cortito. Obviamente, hasta dentro de... cuatro días, tres o cuatro días. Creo que a partir del martes. Va a aparecer el... el siguiente trial, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la pelea. Este... Espero que te haya servido. Espero que te haya... divertido. Y sobre todo, que te sirva. Guarda... Guarda este casco, porque creo que está muy, muy bueno. Bueno, yo por lo pronto me despido. Fui Seifer y hasta luego.